Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él no viene limpiando, ya dando la salud. Por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él no viene limpiando, ya dando la salud, por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él no viene limpiando, ya dando la salud, por un sendero viene caminando, el viejo avalú, él no viene limpiando, papá, él no viene limpiando, ya dando la salud, el viejo avalú, él no viene limpiando, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!